Pero Elizabeth Muñoz ha estado brillando en la Semana de la Moda de Nueva York. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, don Chema? Bueno, feliz de estar aquí junto con toda tu audiencia y poder contarles un poquito también de mi trabajo. ¿Cuándo ha sido el Fashion Week de Nueva York? El Fashion Week se celebró en septiembre. ¿En septiembre? Sí, ya estamos ya a un mes que regresamos a Perú también. Así que, bueno, felices de vivir esta experiencia por tercer año consecutivo. Tercer año consecutivo. Sí, te cuento de que es nuestro tercer año. Tercer año. Desde hace tres años ya venimos viajando a Nueva York, presentando nuestra colección, presentando nuestros diseños. ¿Cómo fue que te llamaron? ¿Cómo llegaste? Sí, ellos nos escribieron, nos escribieron y nos extendieron la invitación. ¿Habían visto algo tuyo? Sí, ya habían visto mi trabajo, mis participaciones. Sí, ya había tenido también diseño para el Miss Perú. Entonces, todos los diseños viajan también. Entonces, yo creo que por allí... ¿Para el Miss Perú cuál fue el vestuario? Bueno, el vestuario he vestido, por ejemplo, para Camila Escribens en Cannes. Ella viajó a Francia. Ya. Y, bueno, ahí también vieron mi trabajo. Y, bueno, a las reinas internacionales he ido vistiendo también. Aquí de repente pueden ver... Lo que estamos viendo ahora es en Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. Que son vestidos blancos. Exacto. ¿Por qué blanco? Porque mi colección es nupcial. Mi colección es braida. Esta es una colección nupcial. Correcto, sí. Esta colección que hemos presentado en la Semana de la Moda de Nueva York fue una colección nupcial donde presentamos 12 piezas distintas. Ah. Sí, donde destacaron mucho, pues, la pedrería, los encajes, ¿no? Y también cada pieza es única, versátil. Eso es lo que nos identifica como marca. Así que ahora, pues, estamos de regreso en Lima para continuar nuestro trabajo. Y también te cuento de que vamos a estar en Huancayo el 10 de noviembre presentando a todas las novias de Huancayo nuestra colección. ¿De blanco también? También. Pero vamos a presentar también una colección fiesta en Huancayo también. Ya, de otros colores. Sí, exacto. Las colecciones fiestas en realidad se basan en la diversidad de colores, ¿no? ¿Nero, blanco? ¿El blanco es un color tuyo favorito? Sí, es uno de mis colores favoritos en realidad. ¿No es un color fácil, ah? No, no es un color fácil y, sobre todo, para el cuerpo, sobre todo, hay que darle más la silueta y todo ello, sí. Además, presentar el blanco de manera original no es esto sencillo. Sí, definitivamente es un trabajo bastante arduo, pero contamos con un equipo de profesionales que siempre, pues, trabaja de la mano con los diseños que vamos desarrollando. Así que así es donde logramos tener, pues, nuestras diversas colecciones. Con encaje, ¿no? Sí. Bastante encaje también veo. Bastante encaje, bastante pedrería, así estuvimos también. Así se quieren casar. Sí, en realidad, bueno, aquí para todo tu público. Ustedes no se van a casar, ustedes tienen que trabajar acá. No me hagan de más. No se distraigan. Sí. Con hombres malos que las van a engañar, ¿no? Sí, de todas maneras, es la ilusión de toda mujer llegar a un momento especial. ¿Tú eres casada? No. ¿No eres casada? No, no estoy casada. Pero si estás de blanco. Pero, pero, ah, bueno, pero tengo aquí una pieza, este, negra. Una pieza negra. Así, sí, estoy en black and white ahora. De color. ¿Qué color se está llevando en este momento? Bueno, los colores de tendencia. Dependerá de la temporada. Sí, por la temporada, de hecho, porque se viene el verano, están los amarillos, los verde agua, los colores celestes, ¿no? Blanco también en verano. Por supuesto, un blanco, de todas maneras, es un básico indispensable en el outfit de todas las chicas, de todas, porque muestra elegancia. De amarillo también. Sí, tal cual. El color pastel, antes se asociaba más el verano con los colores pastel, o sea, rosa, celeste. Los rosas, celeste, los amarillos. Los colores un poco muertos, un poco pacos. Y los blancos, de todas maneras. ¿Se sigue usando eso? Sí, por supuesto. Pero, de todas maneras, para el 2025, sí van de la gama de los amarillos, los naranjas, los suavecitos, ¿no? ¿Se debe usar zapatillas en un vestuario? Mira, te cuento que ahora las novias hacen un cambio de los tacones a las zapatillas. Sí, es lo que he estado viendo. Sí, exactamente, porque de hecho que estar con el tacón cansa, entonces ellas cambian, ¿no? Y utilizan con el vestido. ¿Te parece bien eso? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo preferiría resistir hasta el final los tacones, exacto, para mantener la elegancia hasta el final. Pero ahora las novias también quieren divertirse, quieren bailar, quieren saltar con su vestido de novia, porque cuando ya llega la fiesta, definitivamente es el momento de la celebración, ¿no? Ya le lleve las zapatillas en un maletín, pues. Sí, exacto. Está muy de moda ahora, hay chicas con, como estás tú más o menos, ¿no? Con chaqueta y pantalón, etcétera. Sí, exacto. Y zapatillas. Y zapatillas en algunos casos. Sí, para las novias sobre todo, que utilizan... ¿Has visto los vestuarios que usan las vicepresidentas Cámaras, a veces? No. El saco y pantalón. El saco y pantalón. Bueno, de todas maneras... ¿Cómo esos? Sí, de todas maneras, los astres... Blazer, no, le queda bien además. Sí. Además, ha adelgazado. Pero no a todas les queda. Las zapatillas se han vuelto ya prácticamente una cosa obligatoria. Sí, en realidad en este tiempo sí. Incluso, como te digo, las novias, para el cambio de tacones, se ponen las zapatillas. Pero de todas maneras, con el vestido, sí, de todas maneras, que tiene que resaltar, que es la pieza más importante. Aquí tenemos algunas de las fotografías, videos que hemos hecho en el Puente Brooklyn, por ejemplo, en Nueva York. En el famosísimo Puente Brooklyn. ¿Has viajado fotografía ahí? Sí, por supuesto. Nosotros viajamos con todo nuestro equipo de producción para poder llevar a cabo. Hacemos la convocatoria de modelos también. Hemos hecho, mira, aquí también tenemos una imagen del Met Gala, el tan famosísimo Met Gala. Y ahí también hemos tenido un shooting increíble con modelos americanos. ¿Cómo has empezado en esto, Elizabeth? Bueno, te cuento que yo soy diseñadora de modas hace ya alrededor de 20 años. Desde que salí del colegio, me comencé a estudiar diseño, viajé a Brasil para capacitaciones. Regresé a Perú y fui diseñadora corporativa. Trabajé en empresas como diseñadora. Después de 12 años de haber trabajado para diferentes marcas, me independicé. Ahí donde yo, con toda la experiencia que adquirí durante 12 años trabajando para diferentes marcas y también para empresas de exportación, es donde yo decido emprender mi sueño, ¿no? Y me aboqué mucho, pues, a los vestidos de la alta costura, ¿no? Que son piezas largas, bastante elaboradas también. ¿Eaboradas? Sí, correcto. ¿Qué revistas te impresionaron más durante tu formación? Bueno, te cuento que hemos estado en una publicación del año pasado de la revista Bow. Hemos estado ahí presentes. Vamosísimas. Sí, correcto. Hace tres años conocí al director también, José Forteza, de la revista Bow, en una de las pasarelas de New York Fashion Week. Así que, bueno, hemos crecido bastante también. Por eso que año a año, para nosotros, la Semana de la Moda es infaltable para nuestra marca. Así que, bueno, el próximo año te cuento también que tenemos planificado estar en el Paris Fashion Week. Así que ya estamos encaminándonos también con una colección. Estamos preparando una colección para presentar ahí. Sí, por supuesto. Esta colección sí va a ser bastante alta costura, pero más trajes fiesta. Trajes fiesta. Trajes fiesta es la que vamos a presentar. Ya no bodas. Ya no bodas. No pre-aporte, sino una cosa más. Sí, exacto. Algo más alta costura, más de fiesta. Correcto. Ajá. ¿Cuán carrera eres? ¿Cuán carrera? No. ¿Eres muy carrera? No, no, créeme que para toda tu audiencia, para todas las chicas que nos están viendo ahora, no se asusten, por favor, chicas. De todas maneras, nosotros hacemos los diseños también bajo un presupuesto. Quiere decir que como diseñadora puedo crear una pieza única. Si tú me dices, mi presupuesto es este, podemos diseñar. Porque el diseño te permite darte mayor opciones de diseño, ¿no? Y sobre todo que se ajuste a la anatomía de cada una de las chicas. Ojo que estos son piezas únicas, o sea, esto no es una cosa que compro en el gran almacén, no. Exacto. Eso cuesta, pues. Este es un trabajo artesanal manual, hecho con la mano. Es un trabajo artesanal, correcto. Es un trabajo artesanal. Los bordados, los enganos. Y esto, porque el bordado es a mesa mano. Sí, exacto. Entonces, esto tiene que pagarse bien. Sí. Y sobre todo, y sobre todo que a veces compramos también, por ejemplo, como tú dices, en estos grandes almacenes. ¿Y por qué, pues, no tan bien trabajar con diseñadores peruanos? No soy la única diseñadora peruana que representa... Tenemos varios ahora buenos. Por supuesto. Existen muy buenos. Existe, pues, de alta costura. Existen también los diseñadores de pret-a-porter también, que también viajamos, ¿no? De hecho, que para... Detrás de todas estas producciones, detrás de todo un sueño del diseñador, existe mucho esfuerzo. Existe un equipo humano que está detrás de... Porque Elisa de Muñoz ahora estoy yo presente, pero detrás mío está, pues, todo el equipo de trabajadores que me acompañan también. ¿Cuán sincera eres? Llega una mujer y te dice, yo quiero un vestido de tal naturaleza. Pero tú te estás dando cuenta de que eso le va a hacer una cachetada, pues, eso le va a caer pésimo, ¿no? Claro. Porque esto quiere ser... Sí, te cuento, Chemita, que yo soy muy sincera con las chicas que me necesitan. ¿Qué le dices a esa persona? Mira, de hecho, que yo hago un análisis de anatomía. Te cuento de que primero veo la silueta de esta chica, ¿no? Si la chica, por ejemplo, hay diferentes tipos de anatomía de cuerpo, no hay triángulo invertido, reloj de arena, no hay también la forma de pera, por ejemplo. Según la anatomía que ellas tienen, yo voy a elaborar un diseño, si necesita corset, si necesita alguna fajita interior, pero que lo incorpore dentro del vestido, es nosotros donde elaboramos un vestido personalizado. Por eso que la pieza que nosotros desarrollamos, a diferencia de lo que puedan encontrar en una tienda, hecho a tallaje, nosotros, pues, nos basamos en la anatomía de esta chica que nos visita para que ella pueda también resaltar en su vestido. Porque no solamente te pones un vestido por ponerte, sino que tienes que verte hermosa en tu vestido y sentirte orgullosa a donde vayas, porque definitivamente nosotros diseñamos para un momento único, ¿no? Un momento tan especial que ya sea, pues, una fiesta de compromiso o la gran boda. Exacto. ¿Hay ahora fiestas de 15 años o ya no hay? Sí, por supuesto, sí. ¿Y hay vestidos especiales para ese día? Por supuesto. Hay muchas familias, hay muchas mamis, por ejemplo, que nos visitan también para los vestidos de 15 años, que quieren también ver a sus hijas, pues, como princesas, ¿no? Como reinas. Bajando por la escalera. Bajando por la escalera, con vestidos grandes también. Y que luego también ese vestido tenga, pues, un cambio, porque también te cuento, Chamita, que la tendencia ahora está en los vestidos desmontables. Quiere decir que ella puede aparecer con un gran vestido, se quita la falda y luego puede tener, pues, una falda corta con las zapatillas. Ya que es 15 años, son todavía, ajá, exacto, zapatillas, entonces ellas se cambian también. Lo mismo también sucede con las novias. La tendencia también te cuento que está en los vestidos desmontables. Tener un vestido grande, voluminoso y luego se cambian la falda por una falda de repente más ligera, con una caída más ligera para que puedan bailar. Lo cual nos lleva al tema externo de la minifalda. Hay ciclos de subidas y bajadas de la minifalda. Sí, tal cual. ¿Estamos en una era de minifalda o no tanto? No, te cuento que ya no tanto. Hay muy pocas novias que apuestan por las minifaldas en la fiesta. Ya que recorre que la fiesta tiene movimientos, entonces. Claro, los bailes. Y los bailes y todo ello, claro, no va tanto para una minifalda, pero sí para una falda larga con alguna abertura en la pierna. No, en la pierna. Sí, exacto. Y los cortes, pues el corte sirena o el corte de princesa también, o la línea A, por ejemplo, que dan perfecto, por ejemplo, para el vestido de cambio en el momento de la fiesta de la boda. Habrá señoritas, o sea, futuras señoras que le digan, yo quiero con una cola larga. Sí. Para que me lo lleven unos chiquitos, que son los hijos del cuñado de no sé quién. Sí, sí, tal cual. Se siga viendo colas. Por supuesto que sí, en Lima, pero te cuento que en provincia lo solicitan más. Por ejemplo, en provincia, nuestras novias de Cusco, novias de Huancayo, ellas sí quieren pues el velo de seis metros, de siete metros. Y como una cola larga también. La cola larga. Sí, por supuesto. Sobre todo cuando es en provincia lo solicitan más, porque el área a veces donde ellos se casan es más grande también. ¿De qué material haces la cola? La cola, por ejemplo, puede ir del mismo material que se elabora el vestido. Ya puede ser encaje o puede ser unos rasos españoles, por ejemplo. Exacto. Puede ser en eso. Pero también puede ser también que el largo lo determine pues el velo, ¿no? El velo con las guardías, con los detalles bonitos, por ejemplo. E incluso también la tendencia ahora están las capas, ¿no? Que vienen desde los hombros. Ya se ha cambiado un poquito el velo y más se utiliza pues la capa, ¿no? Que viene desde los hombros. Eso también está muy de tendencia. Ya que pues las últimas películas que ha habido también, ha habido también por ejemplo de las épocas medievales. Por ejemplo, las princesas, las reinas evocan mucho las capas. Entonces eso también es una tendencia. Créeme que todo lo que se ve en la moda se aplica también a la actualidad de lo que uno utiliza día a día. Claro. Sí, en realidad es bastante amplio. Por ejemplo, ahí como puedes ver, ahí tenemos un video, por ejemplo. Ese es en Huancayo, por ejemplo. Fuimos a Huancayo a hacer un shooting. Exacto. Conseguimos una modelo de Huancayo y nada, fuimos ahí. Y como te digo, este 10 de noviembre vamos a estar ahí presentando nuestra colección de novias. Una colección fiesta también y una colección civil en un hermoso evento que estamos diseñando, ¿no? Para todas nuestras novias de Huancayo. Así que estamos felices de estar allí también muy pronto. Bueno. Tengo que terminar acá, pero otro día tienes que venir para hablar de cosas. Sí, en realidad el tema es bastante amplio. No solo vestido de novias, también hay que hablar de los otros temas, ¿no? Exacto. Se viene el verano, ¿qué va a pasar en el verano? Sí, también. Y yo otro día quiero hablar contigo sobre los pantalones para mujeres, los jeans. La moda es bastante amplia, Chema. La moda es super amplia. Los jeans rasgados, esos jeans con chavetazos. ¿Se sigue usando eso? Bueno, créeme que cuando es moda la tendencia es bastante versátil. No es mi línea en la que elaboramos, pero si hablamos de moda en general, sí se usa. Imaginado que no. Bueno. Elizabeth, muchas gracias. Mantengas informadas de tus actividades. Claro que sí, Chemita. Así que muchas gracias también. Hasta luego. Elizabeth Muñoz ha estado con nosotros. Y de... De...